Bien, pasan 11 minutos de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y vamos a hablar de primera infancia, porque estamos en el mes de la primera infancia y el Ministerio de Desarrollo Social informó a modo de balance las estrategias que viene desarrollando para atender a esta población. Según el informe, desde el área de Uruguay Crece Contigo se generaron diversos programas. El Bono Crianza es el más emblemático, viene abarcando en la actualidad a unas 4.300 familias. Vamos a estar conversando a propósito de las distintas políticas que se han desarrollado, que se vienen desarrollando en torno a esta población y para eso nos acompaña la Directora Nacional de Desarrollo Social, Cecilia Sena. Bienvenida, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por recibirme. Bienvenida. Gracias por estar acá. Capaz que para ordenarnos un poco conviene mostrar el mapa de cuáles son las distintas políticas que se tienen implementadas desde el Mides en torno a la primera infancia. Tú mencionabas, nosotros el pasado 3 de mayo lanzamos el mes de la primera infancia. Este año lo hicimos en el marco de rendir cuentas y contarle a la ciudadanía en qué se estaban volcando los recursos que la rendición de cuentas del pasado 21 puso en foco en primera infancia como prioridad de gobierno, donde el Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol fundamental en lo que es el diseño de lo que es el plan primera infancia que nuestro Ministerio está llevando adelante. Y ahí hay tres o cuatro ejes, puntualmente uno es el bono crianza que es una prestación económica en la cual hay más de 30.000 beneficiarios. Lo que tú mencionabas de 4.300 son las familias alcanzadas que se están acompañando dentro de lo que es los programas de cercanía de Uruguay Crece Contigo. Programas donde se trabaja dentro del hogar con las familias, donde además también se despliega una nueva modalidad que es otro de los ejes de este plan primera infancia, que es un modelo de teleasistencia con uso de tecnologías, envío de mensajería, que lo diseñamos y lo estamos implementando incluso con la Universidad de Montevideo y el Banco Interamericano de Desarrollo, aplicando una metodología de crianza positiva. Esas son las tres grandes líneas que nosotros llevamos en acción, donde ahí tenemos abarcados 30.000 beneficiarios de bono crianza, 25.000 personas impactadas en el acompañamiento familiar y en una primera instancia, en la teleasistencia, tenemos una meta objetivo de poder llegar a mil familias acompañadas cada cuatro meses con vía telefónica, vía llamada. Esto nos lo dejó la pandemia. Sinceramente, el estar cerca en aquel momento, la herramienta de tecnología fue un aliado y entendíamos que para llegar a tiempo, este instrumento podía ser necesario y así nos lo está demostrando. Las familias acuerdan, tienen empatía, están más de 20 minutos en la escucha, en el teléfono con un operador, que es un operador técnico, que es un profesional del área social, que es un profesional del área de la salud, que releva cuestiones vinculadas a acceso a prestaciones, derechos de esa familia, situación de la familia y que además articula con otras instituciones y con el propio ministerio, cuando esa familia tiene extremas necesidades y hay que llegar sí o sí en la presencialidad. No es sustitutivo de la presencialidad, es complementario. Bien. Analizando justamente entonces el balance de las políticas que han implementado, ¿dónde entienden que están las principales vulnerabilidades? Nosotros cuando trabajamos en los territorios con las familias, trabajamos con múltiples vulnerabilidades que presentan estas familias, situaciones desde cuando abordamos socioeconómicas, vinculadas a las cuestiones más materializadas de cumplir las necesidades de esas familias, cuestiones vinculadas a controles de salud y ahí trabajamos articuladamente con salud pública, con ACE específicamente, que es nuestro socio, para poder vincular a esta persona a los controles, sobre todo embarazadas. Nosotros tenemos dos franjas prioritarias cuando nos derivan las familias para atender, las embarazadas con riesgo social y sanitario y los niños de hasta un año siempre tienen prioridad dentro de las familias derivadas. No quiere decir que no se contemplen las otras familias que tengan niños dos, tres, simplemente que a la hora de la llegada de los equipos en el territorio, tienen prioridad esta población. Y cuando hablamos de situaciones que nos enfrentamos, hablamos de que la realidad es tan múltiple, tan diversa y tan compleja que nos ha desafiado a tener que flexibilizar nuestras respuestas en política. Si bien los programas trabajan dentro del hogar objetivos puntuales, nuestro ministerio se ha moldeado en respuestas como prestaciones que se han incrementado, equipos que se han incrementado. Este plan de primera infancia además incrementa un 50% de la plantilla, aumenta en 54 localidades del país su cobertura. Pasamos a tener 158 localidades en todo el país que van a tener atención para esta primera infancia. Además, fortalecimos todo lo que es la zona oeste y este de Montevideo. Cuando los equipos ingresan a los hogares, además de trabajar estos aspectos, que si se quiere se pueden denominar contraprestación, porque la familia acuerda cumplirlos, acuerda incluir en el área educativa a los niños integrantes de la familia, acuerda acceder a los controles de salud, acuerda en ese trabajo que se hace en el acompañamiento. Por eso para nosotros es sustancial decir, bueno, sí hay una realidad compleja en la primera infancia, pero no en la primera infancia, sí, en el entorno de esas familias y que es desde varios puntos de vista. Pero nosotros accionamos, accionamos con acciones concretas, un acompañamiento que es cuerpo a cuerpo, una prestación económica que pueda materializar a esa familia, un apoyo en la línea de alimentación y también lo mencionábamos ese 3 de mayo y ustedes lo deben de tener en la información de empezamos un piloto de entrega de canastas de frutas y verduras. Esta es la primera vez que el Ministerio va a entregar a las familias frutas y verduras frescas. Vamos a arrancar por el norte del país y por la zona metropolitana, basados en los datos además que nos brindó la encuesta de seguridad alimentaria que aplicó el Instituto Nacional de Alimentación, donde marcaba que en Artigas, Salto, Paisandú, Tacuarembó, Cerro Largo 33, Montevideo, Canelones, hay una realidad que atender. Y entonces comenzamos este primer piloto en Artigas, Salto, Tacuarembó, Paisandú, Montevideo y Canelones, próximamente lo extenderemos Cerro Largo 33 y el objetivo es poder llegar a todas las embarazadas atendidas por el área Uruguay Crece Contigo y a todos los niños de hasta un año que comienzan su primera ingesta de alimentación. ¿Es un plan que tiene el objetivo de mantenerse en el tiempo o es una intervención puntual? Nosotros vamos evaluando cada una de este tipo de intervenciones, sobre todo lo que significa cuando das la materialidad en prestación, ya sea materialmente hablando, como lo es una canasta o como lo es una prestación económica. Vamos evaluando. Primero el impacto que genera la familia. El año pasado hicimos un piloto, que no lo dimos a conocer de esto, en 250 familias en Montevideo. Lo hicimos en acuerdo con la organización Redanco. Distribuimos en varios puntos de Montevideo y dentro de los hogares nuestros equipos trasladando y ahí lo que hicimos fue evaluar la necesidad, por supuesto, que la familia tenía de recibir este tipo de alimentos, pero también lo socioeducativo, porque lo que nos pasaba es que llegamos a trabajar con la familia. El ideal de alimentación para una embarazada en situación de gestación o un niño que comienza la ingesta, donde uno le tiende a decir, bueno, es el momento de que coma la papilla, de que tenga la banana, la manzana, la fruta y la materialidad a veces no estaba dada y eso nos fue trasladando los equipos de territorio. No es tan sencillo nosotros trabajar lo educativo si la materialidad no está. Y ahí accionamos rápidamente. En acuerdo con el INDA dijimos, bueno, ¿cómo hacemos llegar a esta materialidad? En estas familias que están focalizadas, que además tenemos la posibilidad y la viabilidad de poder medir qué impacto tiene. Fue muy positivo. Las familias además respondieron de manera positiva en el sentido de que acordaron los cumplimientos, retiraban sus canastas quincenalmente, los que podían retirarlas. Aquellos que no, nosotros se las alcanzábamos con una logística que para que ustedes lo sepan y los ciudadanos lo sepan, implica para el Ministerio una logística tremenda y recursos, todo es recursos. Pero las acciones están, las vamos evaluando en términos de las necesidades de las familias, de cómo impactan en las mismas y en ese sentido vamos tomando decisiones. ¿Cuál fue el resultado de ese plan piloto? El resultado fue positivo en términos de lograr incluir este tipo de alimentos en esas familias, la ingesta de esos alimentos, el tratamiento de esos alimentos. Había familias que de hecho, el Instituto Nacional de Alimentación tiene una línea que se llama Cocinando Tus Derechos, una cosa así y lo que hicimos fue llevar cocinas, cocinar con ellos, las nutricionistas, explicarles cómo hacer mejor el uso del alimento, cómo hacer que los alimentos que son de estación sean aquellos que tal vez están un poco más económicamente al alcance y que pueden ser puestos en la mesa para el desarrollo, que por supuesto la alimentación es parte fundamental en el desarrollo de esa primera infancia en todos los sentidos, en términos de salud, en términos cognitivos, en el desarrollo integral. Hay un tema del que siempre hablamos acá, ha hecho referencia el propio director de la OPP y es los números. Hay un montón de políticas desarrolladas, todo lo que vos nos venís contando, asignación de dinero puntualmente a distintas familias que lo necesitan, sin embargo los números de pobreza infantil siguen mal, si comparas el año pasado con el anterior la pobreza infantil volvió a subir, entonces hay alguna cosa ahí que no está funcionando. ¿Tienen identificado cuál es el problema? ¿Por qué a pesar de todas estas medidas que se toman los números de pobreza infantil, en especial de 0 a 6 años, no mejoran? Nosotros cuando asumimos ya tomamos esta realidad, la realidad de que la pobreza tenía cara de niño y de mujer y en ese sentido nosotros no tenemos problema en decirlo porque es una realidad que todos los ciudadanos conocen y que nos responsabiliza a nosotros desde el lugar que ocupamos políticamente hablando y a su vez a todos nos responsabiliza como sociedad porque es el desarrollo de la sociedad de futuras. En ese sentido fuimos tomando acciones concretas. Hoy estamos en un escenario en donde estamos estudiando las nuevas acciones referente a los datos que tenemos. Si bien la línea de pobreza en general bajó, es verdad que la franja etaria de primera infancia tuvo un leve aumento. Entonces en ese sentido vamos a ir desplegando las acciones correspondientes. Ninguna política igual puede ser tomada al azar. Nosotros tenemos que ser responsables. Por eso para mí era importante poder trasladar en este mes de primera infancia lo que nosotros venimos haciendo y lo que hacemos en términos de los recursos que tenemos y a quiénes se destinan esos recursos. Cuando hablamos de 50% de técnicos que se incrementan, bueno, ¿a quiénes van a atender? ¿En dónde van a atender? Entonces eso es importante mencionarlo. Cuando hablamos de un bono crianza que es una prestación económica y ahí también el concepto que manejemos de pobreza. Yo lo comentaba en otro medio. Particularmente entiendo que sí tenemos una cuestión que trabajar vinculado a lo socioeconómico, pero también mirando que toda esta batería de propuestas de acompañamiento también tiene que ver con la pobreza, que no es esa pobreza solo monetaria, que a veces es la falta de información, que a veces es el no acceder al cumplimiento de los derechos y que cuando uno habla de incrementar técnicos para acompañar a las familias habla de trabajar en esas cuestiones más dentro del seno familiar que ocurren y que nosotros tenemos que, como Ministerio, poder abordar. El tema que si aplicamos esa mirada más multidimensional de la pobreza estaríamos peor todavía de lo que dan los números con el número frío del límite de pobreza, ¿no? Lo que pasa es que no se trata de decir que vamos a hacer acciones si estamos peor o estamos mejor. O sea, nosotros lo que tenemos que tener claro es que la primera infancia es siempre una prioridad porque determina el futuro de una sociedad. Entonces, en ese sentido, hay que poner todas las acciones y las baterías que estén al alcance y no pueden quedar limitadas en el tiempo solamente a, se hizo un programa y en base a eso decimos que como hicimos un programa está perfecto. Tal vez que dentro de un tiempo podamos evaluar y decir, no salió esto como esperábamos o el resultado no era el esperado. Por eso para mí es fundamental decirles, bueno, si dimos el bono crianza estamos evaluando el impacto económico en la parte de transferencias, estamos en el acompañamiento, el acompañamiento sí es evaluado, es evaluado cuando empieza y cuando termina, eso la gente también lo tiene que saber. Hay determinadas líneas de base que aplicamos y el impacto es positivo a las familias, las familias cambian comportamientos, la inclusión educativa se da dentro de los miembros familiares, los controles de salud se logran dentro de esos miembros familiares y si tenemos desafíos por delante, por supuesto. ¿Cuánto representa hoy la inversión total que hace el Estado en primera infancia en relación al PIB? Esa pregunta así tan economicista no te la podría responder ahora en este momento yo, pero en sí el Estado viene haciendo un esfuerzo brutal y lo que le compete al Ministerio de Desarrollo Social en este momento, en lo que refiere al área de Uruguay Crece Contigo, estamos hablando de más de un 80% de lo que tenía de base de línea presupuestal. ¿Tampoco entonces tiene identificado cuánto debería ser esa inversión para que en un futuro tengamos esta situación resuelta o un país encaminado viablemente? Son números que tenemos que ir trabajando incluso con otras instituciones. No todas las respuestas están o dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Hay cuestiones que están vinculadas y de hecho el programa de primera infancia en la rendición así lo establecía, hay otros actores que son fundamentales. Sin esos actores y sin recursos en esos actores también es complejo. O sea que no se trata solamente de pensar hoy cuánto del PBI podríamos tomar para mejorar la situación. La discusión es un poco más, es un poco más y estamos dispuestos a poner en agenda de la política pública esta discusión porque es prioridad para nosotros la primera infancia. Y ahora ante la rendición de cuentas, ¿cómo se va a plantear el tema puntual de primera infancia? Bueno, dentro de la rendición de cuentas nuestro Ministerio, el Ministro, ha llevado algunas propuestas vinculadas a salud mental, a adicciones. Transversalmente, estas propuestas tocan a nuestras poblaciones porque no está lejos de la vida que pasan estas familias y de las realidades que enfrentan los equipos. Ahí estamos trabajando internamente para enterarse en la rendición de cuentas cuál es específicamente la propuesta que el Ministerio lleva para la rendición, pero va en el eje de esas dos líneas. ¿Cómo son estas familias que necesitan asistencia para su primera infancia? ¿Son familias monoparentales? ¿Son familias que no tienen empleo? ¿Cómo son? Un alto porcentaje son monoparentales, un alto porcentaje son familias que no tienen empleo. El nivel educativo, para sorprenderse, porque muchos esperan que digamos que el nivel educativo es bajo, no es bajo, la mayoría tiene el ciclo básico culminado, pero ahí tenemos un desafío por delante. La mayoría son mujeres que no han culminado el ciclo básico, que fueron madres relativamente jóvenes, no adolescentes, pero relativamente jóvenes. No, me perdí ahí, ¿la mayoría terminó el ciclo básico o no terminó el ciclo básico? Terminó, 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 sí, culminó, dije, culminó el ciclo básico. Por tanto, el nivel educativo le permite poder incluirla en otro tipo de capacitaciones. Ahí el trabajo es constante con programas que tenemos dentro del Ministerio de Desarrollo, vinculados a trabajo protegido, y otras líneas que están por fuera, donde también revinculamos, articulamos la inclusión laboral de esas madres. Por supuesto que tiene que ver muchísimo la autonomía de la mujer en el desarrollo de esta primera infancia. Y las líneas que el Instituto Nacional de la Mujer, que es de nuestro Ministerio, está llevando en ese sentido, parten desde este lugar también. Y para nosotros son fundamentales. Si tenemos una madre o un referente familiar con posibilidad de estar incluido en el trabajo, por lo tanto tenemos una familia donde garantiza determinadas cuestiones para el cumplimiento de necesidades. O sea, son madres que tienen un nivel educativo que les permitiría trabajar y la voluntad de trabajar, y sin embargo no consiguen trabajo o por las circunstancias no pueden ir a un trabajo. Son diversas las circunstancias. A veces encontramos hasta cuestiones, por ejemplo, donde nosotros articulamos la becla de inclusión socioeducativa. ¿Qué quiere decir? Una mamá que tiene la posibilidad de ir a trabajar, pero no tiene el cuidado para el niño. Y ya agotamos todos los recursos públicos para poder incluirlo a mitad de año. Y ahí aplicamos esta prestación que también es del Ministerio y que se reforzó con el plan de primera infancia. Aplicamos esta prestación para que tengas idea. Hoy tenemos 400 familias de las 4.300 que reciben esta beca de inclusión socioeducativa. Y esa madre, mientras el niño está en el centro educativo, está trabajando o está terminando su ciclo educativo. Entonces, sí hacemos un poco más que la mirada de nutrición y la mirada de desarrollo. También abordamos otras cuestiones que, sin lugar a dudas, el entorno familiar y la vida de las familias hace al desarrollo de esa primera infancia. Perdón, pero ahí me perdí yo. Cuando se agotan los recursos entonces que tienen previstos para las becas de primera infancia, ¿cuál es la estrategia alternativa que manejan? No, cuando se agotan los recursos públicos, por ejemplo, de vincularlos a un centro CAIF porque ya el cupo está lleno. Por ejemplo, tenés las preinscripciones. Hay un momento en el año donde preinscribimos a todas nuestras familias en CAIF para ya dejarlos incluidos educativamente. Pero de no tener esos cupos que hoy por hoy se están incrementando, de hecho, en lo que es la órbita de NOW, pero suele pasar, o una familia que se moviliza. La realidad de las familias es infinita. Se mueven a nivel del territorio, según de un departamento a otro, y nuestros equipos lo que hacen es buscar solventar todas estas realidades. Cecilia, recién mencionabas que no todo es dinero y, sin embargo, desde el año 2021, la bancada de diputados del Frente Amplio, encabezados por Cristina Lundstenberg, envió al Parlamento un proyecto de ley que crea una estrategia nacional de primera infancia, infancias y adolescencias, con una lógica transversal de que todas las políticas públicas dirigidas a esta población estén justamente articuladas, unificadas, integradas unas con las otras, para alcanzar mejores resultados a nivel de salud, educación, vivienda y demás. ¿Tú estás de acuerdo con que esta ley se aplique para mejorar los resultados en este ámbito? Todos los instrumentos que sean para mejorarle la vida de la primera infancia están bien. Son bien aceptados. Puntualmente con la ley que promueve la diputada Cristina Lundstenberg, nosotros hemos tenido intercambios referente a la ley. Hemos hecho desde el Ministerio también, en comisiones, algunas alusiones a cambios que algunos fueron ya tomados. Ahora está en la órbita del legislativo poder llevarla adelante. Muy bien. Cecilia Sena, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora cuando son las nueve y media.